En Venezuela, la Asamblea Nacional juramentó al diputado suplente Rosmit Mantilla, quien la semana pasada recuperó su libertad tras pasar más de dos años detenido, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de haber recibido dinero para financiar las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el 2014. Entre tanto, la Asamblea también discute la decisión de un tribunal de los Estados Unidos que halló culpable a dos sobrinos de la pareja presidencial. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Adelante, Oliver. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Nos encontramos acá en la Asamblea Nacional, donde se discutió la decisión de un tribunal de los Estados Unidos quien halló culpable a dos sobrinos de la pareja presidencial por el delito de narcotráfico. El diputado Ismael García destacó que es importante la comparecencia tanto del presidente de la República, Nicolás Maduro, como de la diputada Silvia Flores, acá ante el Parlamento para que den una explicación al país. Que nadie puede desear que un familiar se involucre en una cosa de estas, pero hay que salir a dar la cara y decirle la verdad al país. Sobre todo cuando se trata del jefe del Estado, que hasta hoy mantiene absoluto silencio de ese hecho lamentable que ocurrió porque sobrinos de él, sobrinos de la primera dama, participaron en un hecho que hoy no es de presunciones, sino que está sancionado y culpabilizado por un tribunal de los Estados Unidos e investigado por tribunales de ese país. No hemos tenido una sola respuesta, no ha habido una posición ante el país del presidente de la República para decir lamentablemente ese hecho porque nadie quiere verse involucrado en una cosa de esas y haber permitido, facilitado que se hiciera una investigación para que se determinaran responsabilidades. Mientras tanto, el diputado Rosmit Mantilla, quien fue liberado el pasado jueves, también fue juramentado el día de hoy acá en la Asamblea Nacional. Dijo que tras dos años y seis meses en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN consiguió a un país deprimido y que luchará desde el Parlamento para sacarlo adelante. Escuchemos. Salí a una Venezuela deprimida, con hambre, con miseria, con inseguridad. Fue triste verla, pero eso es fuerza, es fortaleza para seguir adelante. En nuestra misión, como esta gran nueva Asamblea Nacional, debemos trabajar por y para el futuro de los venezolanos. El compromiso con la libertad, no vamos a doblegarnos, no vamos a pararnos. Firmeza y fuerza. No se negocia la libertad, se defiende. La Asamblea Nacional nombró una comisión que se encargará de solicitar al tribunal que halló culpables a los sobrinos Flores información sobre el expediente. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.